¡Vamos! 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 para mí, para mí, para mí no me pongo. Me pongo en el cielo, me pongo en el cielo y me pongo, me pongo en el cielo, Sos de calma su Váveme, empeñame aquí La mi rebañe, la mi rebañe, la mi rebañe Enosé, muricá, ti mudrañe La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días